Nivel 11. Clase 47. Vean y conozcan el propósito en su vida. Parte 3. El cuerpo de Moisés. Hay gente, hay gente actualmente haciendo mala guerra espiritual. Cuando diciendo la entidad esa. Y eso es incorrecto. No, no, no. Eso se encontró a Satanás, cuando se encontró con Satanás y a Jesucristo. ¿Qué quieres? Y Jesucristo no le dijo, ah, atrás, atrás, atrás. No, no, no. Todo. Ahí estoy explicando yo. A esta persona demonizada. ¿Este es uno que está ahí? ¿Eres el más alto rango ahí, no? No. ¿Hay uno más alto rango ahí? Sí. ¿Cómo se llama el más alto rango ahí? Satanás. ¿Está ahí? No, pero que está ahí. No. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Me salto rango. Satanás. ¿O sea? Esta es una buena pregunta. Otra es una conclusión ahí. ¿Entonces es el de uno más poderoso más alto rango que está ahí en este hombre ahí? ¿Hm? ¿Sí o no? No. Ok. ¿El más alto rango que está ahí, como se llama? ¿Hm? ¿Hm? Ok. ¿El nombre de esos dios? ¿Cómo se llama? estamos esperando la ley seguro lo puedes sustentar tu adentro del cuadro que sea tu jefe ok yo voy a perder el tiempo contigo adiós ¿está claro eso? si si soy satanás que quieres si soy satanás que quieres lo puedes sustentar si eres más alto que estás que quieres bien si tu sabes que el tiempo se acabó no? no tu lo sabes tu lo sabes que quieres en orden ok ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? si ok ¿que quieres? tu sabes que tu le pertenece a mi Señor Jesucristo? pero yo lo quiero ¿no sé que lo quiere? yo lo quiero ¿no sé que lo quiere? corresponde tu sabes que le pertenece a mi propensión esto me desconfesó mi sol cuesta de la nacea al escrito de Jesús como su señor esto le pertenece a al escrito Jesús correcto correcto así o no? si si esto me da culpable de la cosa que hizo tiene que pagar las ductas en este hombre correcto? si él quiere ser por lo que hacía su bonita no sabía lo que así es bien bien ahora en el sector de jesucristo el señor todos los pecados que me cometió incluso antes pasados a la verdad tu sala de verdad otro va a recordar dos maldiciones de nacionales entonces pecado me cumple cometido todos los barbaridades que hizo toda la brujería pacto que hayan hecho todos jesús lo quitó porque jesús lo pagó en la cura el caballo y apreció de sangre que se le pegaron todos ellos estaba todo correcto bien esta gestión es que esto me quedó tanto de deuda de pagar deuda correcto porque su pago tú sabes en la palabra de dios y restante y te ahora todo muy bien todos los clientes sobre todo saca lo que lo que no entiendes lo que estás tú sabes la verdad esto no tiene maná que parar nada todos 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 y no sacarlos los sacos rápido Rápido, que recuerden todas sus maletas, sus mochilas, empaquen, no dejen en la cama este hombre, se marten el paracentro para entrar ahí, y tienen enfermedades ahí, también que se den todo enseguida, tienen tu mente, mi hijo, mi esposa, lo que sea, todo que sea en todo, en nombre de Jesús, mi señora. Yo lo quiero Llegué sacándolo, no pares Lo rabido Ok, dos minutos Y menos que son de reen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saca todo rápido Él me alababa Él me alababa Él me alababa a Santos Quiso alabar todo Pero ¿Por qué? ¿Ya acabaste? No Ok, rápido Él se le derrite pa'l Señor ¿Cómo? Él se le derrite pa'l Señor Él se enamorado ¿Todos o qué? ¿Estás casado? ¿Hijo? ¿Estás divorciado? Yo nunca fui casado Bueno, no, no Separado Ok Que no quede ninguna de bujería Ni de partos, nada Ni tatuaje, nada Él hizo parto ¿Hizo parto? Reclamó una desesperación Ok No conocía lo que estaba diciendo Así es Ok ¿Cuánto patán fue quitado? Jesús lo quitó Esto fue el parto de sangre de Jesús No No Sácalos ¿Todo es lo que? ¿Ya acabaste? El fuego Recuerden Recuerden ingleses que estamos practicando Estamos practicando ahí Todo lo que hemos enseñado Día tras día En las conferencias En los cursos Y en los libros Eso es lo que estamos practicando ahí Ok Por eso es importante eso No le pasó como le pasó a un hermano Ayer Ayer o antier De grupo ahí En discapacitación Claro Están apenas en entrenamiento Recuerden que tenemos cursos Tenemos un grupo de entrenamientos La persona No le perdió mucha atención Un pastor Y se presentó un demoniado Tremendo Estamos pidiendo ayuda Él no sé Se volvió un 8 No supo qué hacer ahí Gritando Entonces No funciona así Ok hermano El asunto es ¿Cómo se ha explicado? Sigamos ahí Así que bueno eso Porque Tarde Usted Tardo o temprano Le va a pasar Se va a encontrar Con una persona demonizada A ver usted qué va a hacer O con un familiar Usted qué va a hacer Ponle a gritar A gritar Pégale Ponle a gritar Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Lo quiero ¿Ya acabaste? No ¿Ya que se acabas? Ok, rápido Muchas gracias ¿Ya acabaste? Si ¿Lo puedes sustentar tú? ¿Esto no puedes que sea verdad? Si Si tú has colocado el amor de mí en los vecinos, en el trabajo, por ahí, has colocado a tu alrededor, te saca todo, ok? ¿En nada con relación a este hombre? Ninguno lo deja, ok? ¿Está claro? No ¿La niña? ¿Estaba en la niña? ¿O qué? ¿Estaba en la niña? ¿O qué? Todo el amor que te ha puesto, con relación a este hombre, todo saca lo que es? En nombre de Jesucristo, ok? Ese niña es grande como él ¿Cómo? Ese niña es grande como él Ok Sáquenlo todo No, ¿qué? ¿Te acabaste? No hace fácil No hace fácil ¿No hace fácil qué? No lo quiero No, no te preguntes si que se pasa, ¿vale? ¿Ya acabaste acá todo? ¿Lo puedes sustentar tú ante el tren de jugador de X la verdad? Ok, ¿dónde quedan de monedos? Me tengo Porque sácalo todo Lo rápido, ¿ok? Rápido Que cuando alguien paga la deuda de uno Jesús pagó la deuda, ¿ok? Tú te vas al deudor De vías Tienes que pagar Pero Jesús vino y pagó toda la deuda Tú quedas Tú quedas Centro de deuda Porque ya pagó todo ¡Pagó todo! Entonces ya no tienes más que pagar Entonces Tienes que obedecer ¿Entiendes? Va a tener una relación con el señor muy grande De hecho, sí En un carajo Bien, ¿ya acabaste ya todo? Sí ¿Lo puedes sustentar tú ante el tren de jugador de X la verdad? Y te han de uno de monedos que ruina, saca de todo, ruina, todo lo saca de todo Esto afecta mucho a la economía de la gente, el cristiano Yo lo hago Ok, ¿ya se fueron todos, ¿eh? De eso Todo lo escasez, todo lo que hacía el dinero se vaya Todos, todos, todos los saca de todos, demonios Deuda ¿Tú me sacas de eso? ¿Deuda? De monedos expertos en deuda La gente no se mete en deuda La deuda no es de Dios No se mete en deuda Fácil es que a gente está obedeciendo a esas ganas de monocar ¿Escondieron lo que dio en plata? Ah, pero él es que era Dios Y canceló de dólares Ok, cancela tú, ¿ok? Ok ¿Te acabaste todo? Quiero tomar todo bien ¿Lo puedes sustentar tú antes? ¿No te dejó a decir la verdad? ¿No con un demonio por ahí escondido por ahí? Que no sea tuyo, otro reino por ahí escondido ¿Hay más reinos que no son tuyos? ¿Sí los hay? ¿Hay más demonios reinos que no son tuyos en este hombre ahora? ¿Sí? ¿No son tuyos? Era por su familia ¿Cómo? Era por su familia Yo estudié la vida de su tío Era pastor ¿Sí? ¿Al pastor? Sí, su relación ¿Con el señor? Sí, el señor levantó él, lo vio en su corazón Desde pequeño Ya Una luz grande Ya Yo no quiero eso Bien Me va a hacer agarrar contra mí y yo no quiero eso Sí, ni modo Ahora Bien El El Esto me tiene más demonios que no son tuyos, ¿correcto? ¿Correcto? Sí No son tuyos Tú no puedes sacar lo correcto No son tuyos, ¿no? Ok Bien Entonces dimos Cada uno de nosotros tenemos un ranco Tenemos una excepción ¿Cómo? Cada uno de nosotros tenemos Yo no tengo una excepción de ángeles Y cada quien tiene una excepción Sí, bien Yo entiendo que tú tienes un reino independiente de otro reino, ok Ahora, entonces, por ejemplo, va a poner bajo tu nombre En el nombre de Jesús Todos los demás de los que están ahí Todos los demás jefes que están ahí Le quito el estatus de reino De jefe El nombre de Jesús ¿Por favor? Y los pongo todo bajo el terreno Que está aquí en el nombre de Jesucristo Que están Todos los demás que están en el reino que están Los pongo el patrino Todo Ok, hermano Te puso Te puso arriba Tu ser monocle Tienes tu autoridad Ok Sacro tú todo el nombre de Jesús Adentro ahí únicamente el nombre de Jesús Sacro todo Que no tiene uno ahí El nombre de Jesús Rápido Sácalos todo Rápido Sácalos Recuerden que toda la autoridad Tiene Jesucristo El Padre salió todo a Jesús Por lo que hizo su naturaleza Tiene Jesús a su iglesia En su cuerpo Sobre todo La gente reconoce eso Pero son ignorantes ¿Cómo? La gente sabe Pero no lo cree Porque son ignorantes Sí Así es Lo que pasa Ok Ya todos los sacates Sacates a todos No, es un gran profeta ¿Cómo? Es un gran profeta Sí Padre salió Tres sueños Pero sí No fue Ni Satanás Ni Juliano Nada 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 Ni 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 El arcángel Miguel No Podel Punto No El cuerpo De Moisés No O sea Hay gente Hay gente Actualmente Haciendo Mala Guerra Escritual maldiciendo a la entidad y eso es incorrecto todo no todo la palabra este es el más alto rango no hay un rato rango está ahí no creo que está ahí no está ahí me salto rango o sea la pregunta por toda la conclusión hay todo el de uno más poderoso al tronco que está en el tono si o no no que el que va a tratar de cómo se llama porque el nombre de eso de lo que no se va a la ley seguro lo puede sustentar tu adentro del cuadro que se nos manda a tronco está en tu jefe ok ok y también bueno no creemos contigo un tío que estamos de trabajo a dios porque tengo mucha eficacia aquí lo que está claro es que cuál es más que quieres con si eso es otro más que quieras pues lo puedes sustentar si eres más trono que está en el tono y qué qué quieres bien tú sabes el tiempo se acabó no no tú lo sabes tú lo sabes que quieres amor de no que está claro no está claro está claro sí perdón ahí empezar a repetir y repetir el vídeo ese pero en hermano la conferencia exactamente como explicado aquí siempre la conferencia en un libro se hace y funciona funciona así que hermano no hay excusa para no hacerlo cristo reina hermano el poderoso poderoso bien bueno así sencillamente ahora en este vídeo están en la página está en youtube que están así que muchos versos en que ese día entonces como dieron cuenta estoy explicándole delante grupo de líderes explicándole en vivo en directo con una con uno de ellos ahí se nos liberado y así pese con uno con uno fue interesante asunto de ahora este fue un primer día ahora el segundo día ahora son ahora son ellos aleluya por sí que da frutos frutos ahora son ellos dando frutos enseguida ahora como ya estaban preparados antes de ellos con la conferencia con los libros ahora y el sábado llegó y les hago un escaneo y son limpiados cantidad de monos tienen ellos hay todos escondidos hay sólo no son un cuento un rollo ahora si están listos para mucho fruto y ahora vean ahora sí al siguiente día ahora son ellos son ellos son ellos son ellos sí Gracias.